Señor Jesús Quiero ser igual Envuelvame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesito ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de mí Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de mí Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de mí Necesita más de mí Necesita más de ti Gracias por ver el video